La diabetes es un mal que afecta a un buen porcentaje de la población mundial, incluso a menores de edad. En nuestro país es un serio problema de salud pública. Las cifras sobre esta enfermedad son alarmantes, pues en el mundo cada 20 segundos una persona sufre de una amputación de pierna por encima de la rodilla y en la región La Libertad es la novena causa de consulta en los hospitales. Lamentablemente, estos nosocombios se encuentran saturados de pacientes con esta enfermedad. Cuando uno revisa el motivo de la consulta en los hospitales públicos, más o menos está ubicado en la novena causa de consulta, pero nuestros hospitales, Belén Regional, porque trabajo en el Ministerio de Salud, ya están saturados de pacientes diabéticos que llegan con lesiones en los pies cada vez más severas. A pesar de todo el esfuerzo que hagamos, la sociedad peruana del pie diabético, hacemos eventos de capacitación y no logramos disminuir. Esto quiere decir que tenemos que bajar a la comunidad, a educarla. Tenemos que equipar a los centros de salud. La diabetes no tiene cura. A los pacientes con esta enfermedad se les recomienda una alimentación saludable de por vida. Con más frecuencia se presenta en pacientes mayores de 40 años. Es por eso que es importante que conozca algunos de sus síntomas. Son síntomas clásicos. El paciente tiene mucha sed, toma bastante agua, orina muy frecuentemente, tiene pérdida de peso y de caimiento. ¿Hay alguna edad o no conoce? No, cómo no. La diabetes usualmente debuta a partir de los 40 años. Si usted es sedentario, obeso, tiene malos hábitos alimenticios, es probable que debute con diabetes a partir de esa edad. Y sobre todo, si tiene familiares diabéticos, es aún más probable. Recordemos que desde mediados de junio entró en vigencia en nuestro país la Ley de Alimentación Saludable. Se espera que con esta medida disminuya considerablemente el consumo de azúcar por encima de los niveles establecidos.